Bienvenidos a Seres de Luz, la transformación, tu cambio en cuerpo y en alma. Gracias por haber llegado hasta este video. La luna nueva en Virgo se presenta este 3 de septiembre y marca un momento muy poderoso para el crecimiento personal. La organización y la atención en todos los detalles de tu vida. Esta lunación ofrece una energía única para iniciar nuevos proyectos, especialmente aquellos relacionados con la salud, el trabajo y la mejora en los hábitos diarios. Con la energía del número 3 te ayudará a tomar una nueva dirección y será importante aprovechar toda esta energía para atraer cambios importantes a tu vida. Virgo es reconocido por su enfoque práctico y meticulosa atención a los detalles. Nos inspira a examinar detenidamente nuestros deseos y metas. Durante esta luna nueva se nos incita a convertir nuestras preguntas en planes tangibles, lo que nos ayudará a establecer objetivos definidos y reconsiderar nuestras responsabilidades cotidianas. Este es un momento oportuno para abordar los proyectos pendientes y resolver los asuntos que están esperando. Virgo abre una puerta a un mundo de posibilidades. Es una invitación a perfeccionar nuestros planes. Con Marte y Júpiter alineados tenemos el impulso, la expansión y el dinamismo, siendo un tiempo ideal para iniciar cambios y abrazar nuestro potencial más creativo. Es tiempo de prepararte para convertir tus ideas en acciones y destacar con todo tu esplendor. Esta luna nueva en Virgo se presenta en el cielo nocturno a la 1.55 am hora UTC universal. Es un buen momento para ser reflexivo, organizado y estar listo para actuar de manera correcta, ya sea a través de pequeñas rutinas o grandes proyectos. El impacto de esta fase lunar puede ser profundo y muy duradero. Tenemos una conjunción con el Sol y la Luna en Virgo. Este aspecto marca el inicio de un nuevo ciclo, siendo un buen momento para establecer rutinas y perfeccionar con detalle cualquier área de tu vida. Es el instante ideal para reflexionar sobre tus metas y aspiraciones y trazar un plan que te permita alcanzarlas. La constancia y la disciplina serán tus mejores aliados en este camino. Aprovecha cada día aprendiendo algo nuevo para crecer y mejorar, tanto personal como profesionalmente. Esta conjunción entre el Sol y la Luna en Virgo nos invita a abrazar una energía de renovación. Es el momento ideal para organizar nuestros pensamientos y poner en marcha nuevas estrategias que nos permitan alcanzar nuestras metas. No olvides dedicar tiempo a tus seres queridos y a tus pasatiempos, ya que el equilibrio entre el trabajo y la vida personal es fundamental para tu bienestar. Recuerda también cuidar de tu salud, manteniendo una alimentación balanceada y haciendo ejercicio regularmente. Cada pequeño paso que des en la dirección correcta te acercará más a tus objetivos. Ten paciencia y confía en el proceso, porque los grandes logros no se consiguen de la noche a la mañana. Oposición a Saturno en Pisces Este aspecto puede traer un desafío o una prueba en relación con la estructura y la disciplina. Saturno en Pisces te pide que confrontes cualquier ilusión o escapismo y que construyas sobre una base sólida. Aprovecha este tiempo para profundizar en tu autoconocimiento y sanar las heridas del pasado. Es un momento ideal para avanzar con determinación y claridad, estableciendo metas realistas y alcanzables. No temas a enfrentarte a tus miedos y tus dudas, ya que al hacerlo podrás descubrir una fortaleza interior que te guiará hacia un futuro más estable y prometedor. Recuerda que la verdadera magia reside en la autenticidad y en la constancia de tus esfuerzos. El regreso de Plutón en Capricornio intensifica nuestra intuición y nuestra capacidad para enfrentar los desafíos con una lógica implacable. Bajo esta luna nueva es posible que nos mostremos más reservados y tengamos la tendencia a aislarnos, pero esto para reflexionar sobre nuestras opciones que tenemos para evolucionar y esto lo podemos hacer gradualmente y sin apresurarnos. Esta fase lunar nos invita a profundizar en nuestro autoconocimiento y a escuchar las señales sutiles que el universo nos está enviando. Es un momento propicio para establecer nuevas metas y evaluar nuestras prioridades con claridad. Aunque la energía de Plutón puede parecer abrumadora, nos proporciona la fortaleza necesaria para transformar nuestras vidas de manera significativa. Durante este periodo es recomendable dedicar tiempo a prácticas introspectivas como la meditación, que nos ayudarán a conectar con nuestro yo interior y a descubrir deseos ocultos que tal vez hemos ignorado. Las decisiones que tomemos ahora guiadas por una reflexión profunda y una intuición aguda tendrán un impacto duradero en nuestro futuro. Y como siempre te estoy preparando una meditación canalizada con toda la energía de esta luna nueva en Virgo, con todo lo que tiene que recordar tu alma. Conectando siempre, a través del amor, crecemos juntos espiritualmente. Te invito a que active las notificaciones. No olvidemos que la evolución es personal y un proceso continuo y cada pequeño paso cuenta. Aprovechemos esta oportunidad para liberar los viejos patrones y abrazar nuevas perspectivas que nos permitan crecer y florecer en todas las áreas de nuestra vida. Si te está gustando este contenido, te invito a que te suscribas y compartas. Gracias. Horóscopo para cada uno de los signos del Zodíaco. En la descripción encontrarás el minuto exacto para cada signo. Aris. Es un momento ideal para comenzar nuevas rutinas. Pensando más en tu salud, realizando algún deporte y teniendo una buena alimentación más equilibrada y realizando actividades relacionadas con el bienestar, como por ejemplo, puedes asistir a talleres de meditación y yoga, donde puedes desconectarte del estrés diario y reconectar con tu paz interior. También puedes ir a tomar una sesión de masajes terapéuticos y aromaterapia para aliviar tensiones y promover la relajación profunda o realizar una caminata guiada por la naturaleza, permitiéndote disfrutar del aire libre y de la belleza del entorno mientras practicas la atención plena. Tauro. La luna nueva en Virgo te motiva a adoptar un enfoque práctico en todas las áreas de tu vida y a reevaluar lo que no está funcionando, especialmente en tus proyectos creativos. Es momento ideal para organizar tus ideas y establecer metas claras y alcanzables. Aprovecha esta energía para depurar y simplificar tus procesos, eliminando lo superfluo y enfocándote en lo esencial. Al hacerlo, no solo mejorarás tu eficiencia, sino también abrirás espacio para nuevas oportunidades y crecimiento personal. Recuerda que cada pequeño paso cuenta y la constancia será tu aliada en este camino hacia la realización de tus sueños. Géminis. Las emociones de la luna te pueden impactar, pero debes de mantener la tolerancia y comprender que los acontecimientos no siempre ocurren como decíamos. En estos momentos, es crucial recordar la importancia de la paciencia y la aceptación. Cada desafío que enfrentas te ofrece una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Al mirar al cielo nocturno y observar la luna en su esplendor, puedes encontrar consuelo en su constancia y ciclo inmutable. Aunque nuestras vidas estén llenas de incertidumbre, hay una belleza en la impermanencia y en la capacidad de adaptarnos. Así que respira profundamente, confía en el proceso y permite que la serenidad de la luna te guíe a través de las turbulencias. Al final, cada fase se tiene su propósito y cada noche oscura eventualmente dará paso a un nuevo amanecer lleno de promesas y posibilidades. Cáncer. La energía de Virgo te inspira a organizar tu vida, tanto a nivel material como emocional. Si es necesario, elabora una lista o ten un plan para lograrlo. Aprovecha este momento para limpiar y ordenar tu espacio personal, deshaciéndote de lo que ya no necesitas, dando lugar a lo nuevo. En el ámbito emocional, reflexiona sobre tus relaciones y establece límites saludables que te permitan crecer y mantener tu bienestar. Recuerda que la claridad y el orden en tu entorno pueden influir positivamente en tu mente y espíritu. Nunca subestimes es el poder de una buena organización. Leo. Tu enfoque estará en las finanzas. Es un buen momento para organizar tus recursos. Revisa tu presupuesto y busca maneras de incrementar tu seguridad financiera. Aprovecha las herramientas digitales disponibles para llevar a un control más eficiente de tus gastos e ingresos. No olvides establecer metas a corto y largo plazo. Celebra cada logro alcanzado. Con una planificación cuidadosa y un enfoque disciplinado puedes construir una base sólida para tu futuro financiero, permitiéndote disfrutar de una mayor tranquilidad y estabilidad en los años venideros. Virgo. La luna nueva en tu signo te brindará la oportunidad de vencer los últimos obstáculos pendientes. Dedica un momento a reflexionar sobre tus deseos de lo que quieres manifestar en tu vida. Anota tus intenciones y fija nuevos objetivos. Aprovecha esta energía renovadora para dejar atrás viejas creencias y hábitos que ya no te sirven. Este es el momento ideal para plantar semillas de cambio y crecimiento personal. Rodéate de personas que te inspiren y te apoyen en tu camino. No tengas miedo de soñar en grande. Recuerda que cada pequeño paso que des te acerca más a tus metas. Confía en el proceso y en tu capacidad de crear la vida que deseas. Libra. Es un buen momento para hacer una limpieza interna. Reflexiona sobre lo que necesitas dejar atrás y enfócate en el crecimiento espiritual emocional. Permítete liberar las cargas del pasado y abraza el presente con una mente y un corazón abierto. Rodeate de personas que te inspiren y te apoyen en tu camino. Practica la gratitud diaria y encuentra belleza en las pequeñas cosas. Recuerda que cada paso que das hacia tu bienestar es un acto de amor propio. Este es el comienzo de una nueva etapa llena de posibilidades y serenidad. Adelante. Tú eres tu mejor versión. Escorpio. La energía de la luna nueva te impulsa a revisar tus metas y aspiraciones a largo plazo. Es un buen momento para conectarte con las personas que comparten tus ideales. Aprovecha esta fase lunar para establecer nuevas intenciones y sembrar las semillas de tus futuros proyectos. Las conexiones que forjes ahora pueden convertirse en aliadas poderosas que te acompañarán en tu camino. Reflexiona sobre tus valores y prioridades y no temas ajustar tu rumbo si sientes que es necesario. Recuerda que el crecimiento personal y profesional a menudo requieren flexibilidad y disposición para adaptarse a los cambios. Mantén una actitud abierta y receptiva y permite que la inspiración fluya libremente en tu vida. Sagitario Este es un buen momento para enfocarte en tu energía, en tu carrera y cómo te proyectas al mundo. Asegúrate de evaluar tus habilidades y experiencias hasta ahora y considera si necesitas adquirir nuevos conocimientos o competencias para avanzar. No temas pedir consejos a colegas o mentores. Sus diferentes puntos de vista pueden iluminar tus caminos que no habías considerado. Además, es crucial mantener un equilibrio entre tu vida laboral y personal para evitar el agotamiento. Tómate un tiempo para relajarte y disfrutar de tus pasiones fuera del trabajo. Recuerda que el éxito profesional no solo se mide en los logros tangibles, sino también en la satisfacción y bienestar integral que obtienes en el proceso. Capricornio La luna nueva te invita a expandir tus horizontes. Considera estudiar algo o planificar un viaje que enriquezca tu visión del mundo. En esta fase de renovación es el momento perfecto para reconectar con tus pasiones y explorar territorios desconocidos. Quizás podrías inscribirte en un curso que siempre te ha intrigado o emprender una aventura a un destino que siempre has soñado visitar. Recuerda que cada pequeño paso hacia lo desconocido puede abrir puertas a oportunidades inesperadas y experiencias enriquecedoras. La clave está en mantener una mente abierta y un corazón dispuesto a absorber todo lo que el universo tiene para ofrecerte. No subestimes es el poder de un nuevo comienzo. La luna nueva simboliza la oportunidad de dejar atrás lo que ya no te sirve y abrazar lo que realmente te apasiona. Atrévete a soñar en grande y a tomar acciones que te acerquen a esos sueños. Cada día es una página en blanco y tú tienes el poder de escribir una historia llena de aventuras, aprendizajes y crecimiento personal. Acuario La influencia de la luna nueva se refleja en tu subconsciente. Recuerda que el éxito y la realización de tus deseos son posibles si te mantienes enfocado. Aprovecha esta fase lunar para establecer metas claras y alcanzables. Y planifica tus próximos pasos con cuidado. Este es un buen momento para reflexionar sobre tus prioridades y hacer ajustes necesarios en tu vida. La energía de la luna nueva te invita a dejar atrás viejas creencias y patrones que ya no te sirven, permitiéndote abrir a nuevas oportunidades. Rodéate de personas que te apoyen y te inspiren y confía en tu intuición para guiarte en el camino correcto. Recuerda que cada pequeño avance te acerca más a tus sueños y que la perseverancia y la paciencia serán los mejores aliados en este viaje. Pisces La luna nueva en tu signo opuesto te invita a revaluar tus relaciones personales. Es un buen momento para resolver conflictos y mejorar la comunicación en tus relaciones. Aprovecha esta energía renovadora para establecer límites claros y expresar tus necesidades de manera asertiva. No temas abrir tu corazón y mostrar vulnerabilidad ya que esto puede fortalecer los lazos afectivos. Considera también dedicar tiempo a actividades que promuevan el bienestar emocional como la meditación, el yoga y rodearte de personas que te apoyen y te inspiren. Esta fase lunar te ofrece la oportunidad perfecta para transformar tus relaciones en algo más armonioso y satisfactorio. Consejos importantes para esta luna nueva en Virgo Enfócate en los detalles. Con Virgo en el centro de la lunación es fundamental prestar atención a todo lo que está a tu alrededor. Revisa los planes y proyectos que tienes pendientes y asegúrate de que todo esté en orden. Ser realista y práctico. La oposición a Saturno sugiere que es importante mantener los pies en la tierra. Evita idealizar o sobreestimar tus capacidades. Trabaja con lo que tienes de manera realista. Sería importante meditar y enfocarte dentro de tu interior, buscando la paz que reside en lo más profundo de tu ser. Permítete un momento de quieto donde los ruidos del mundo exterior se desvanecen y solo queda tu esencia verdadera. Permite limpiar tus pensamientos renovando tu energía. En este espacio sagrado recuerda pensar en tus sueños, tus aspiraciones y las cosas que realmente importan. Aquí, en este santuario interior donde vas a estar dentro de tu corazón, encuentras la claridad y la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida con serenidad y determinación. Y como siempre, tendrás aquí una meditación que estará canalizada con mucho amor para que puedas transformar tu vida, para que lleves la armonía dentro de tu interior y puedas guiarte hacia ese camino de plenitud. Activa las notificaciones y no te pierdas ningún video. Aquí, te estaré dejando el enlace también en la descripción. La luna nueva estará presente un día martes que está regido por el planeta Marte. Te recomiendo conectar con el poder interior y prende una vela de color rojo. Conecta con el fuego de esta vela y permite sentir la energía vibrante que emana desde ella. Visualiza como esta llama llena de fuerza y determinación ilumina tus metas, tus deseos más profundos. Es momento de respirar profundamente y siente como cada inhalación te reconecta más con tu esencia, mientras cada exhalación libera cualquier duda o temor que puedas tener. Permite que la luz roja de esta vela te envuelva proporcionándote coraje y pasión para enfrentar los desafíos que se presenten. Recuerda que este es un momento de renovación y empoderamiento. Es un tiempo para alinearte a tus intenciones con el universo y tomar decisiones con confianza y claridad. Aprovecha esta energía para iniciar proyectos, tomar acción y avanzar con determinación en tus objetivos. La luna nueva en Virgo es el comienzo de un nuevo ciclo y con Marte como guía tienes el impulso necesario para transformar tus sueños en realidad. La luna es una energía que contiene muchas emociones y siempre será ideal para la reflexión y la mejora continua de nuestros sentimientos. Aprovecha la energía de la luna nueva en Virgo para hacer los ajustes necesarios en tu vida y prepárate para un ciclo más profundo y eficiente. Yo te agradezco infinitamente por haberme acompañado. Si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte y compartir. Te mando un gran abrazo lleno de luz lleno de amor. Te amo. Gracias.